Yo quiero hablar de un tema como internacionalista que causó revuelo la noche de ayer, jueves primero de septiembre, en un intento de magnicidio que se dio en el país argentino. La ex presidenta de la república, actual vice presidenta, Cristina Fernández Kirchner, pues fue casi objeto de magnicidio, atacada y apuntada en la cara con una pistola cargada con cinco balas por un nacional brasileño listo para disparar en contra de ella. Esto es un llamado para toda Latinoamérica de que las personas responsables de los cuerpos de seguridad, de los mandatarios, tienen que tener los ojos bien abiertos y hacer un rastreo a nivel general. ¿Por qué? Porque a pesar de que Cristina actualmente está siendo parte de un proceso judicial donde se le acusa de ser la jefa de un entramado de corrupción sin precedente durante sus gobiernos, no menos cierto es que ella es parte del poder ejecutivo, la segunda al mando de Argentina. Que como todo líder pues tiene luces y sombras y detractores también, el tema de garantizar su vida pues es algo fundamental. Y esa no es la vía tampoco, esa no es la vía de manifestarse en contra de una persona que haya conducido los destinos del estado. Entonces la ex vicepresidenta que trataba de esquivar en ese momento una multitud de personas que se trasladaba del Senado a su domicilio en la ciudad de Buenos Aires en Argentina, pues ella fue casi víctima de un magnicidio o de un intento de magnicidio que pudo ser captado a todas luces por las personas, la multitud que allí le seguía, que captaron con sus teléfonos celulares. Alberto Fernández confirmó que la que el arma estaba cargada con cinco balas, como le dije anteriormente, pero no funcionó. Este hombre que nosotros hemos podido ver en las imágenes es de nacionalidad brasileña. Este hombre lleva por nombre Fernando Andrés Sabac Montiel, un hombre joven de 35 años de edad que según la policía de Argentina ya contaba con antecedentes penales por posesión de armas, Sabac Montiel se camuflajeó entre los militantes crichneristas para poder llegar hasta Fernández cuando ésta regresaba de encabezar una reunión en el Senado del país argentino. Lo cierto es, señores, que como dije en el inicio de este comentario, Cristina está ante un juicio donde un fiscal ha solicitado que se tomen 12 años de prisión en contra de esta mujer que ha sido presidenta y vicepresidenta de Argentina. En este caso, la fiscalía que es la que pide cárcel y inhabilitación de manera perpetua. Ella, en su parte, Cristina dice que es perseguida por un pelotón de fusilamiento mediático y judicial y que ella realmente desde las redes sociales responde al fiscal que solicita estos 12 años de prisión para la mandataria o exmandataria actual vicepresidenta parte del poder argentino, del poder ejecutivo argentino. Dijo lo siguiente, ella respondió al fiscal de sus redes sociales luego de que el tribunal le negase la posibilidad de ampliar este martes, señores, de esta semana su declaración como había solicitado. Si algo faltaba para confirmar que no estoy ante un tribunal de la Constitución, sino ante un pelotón de fusilamiento mediático. En la verdad, Kriksner y otros imputados están acusados de desviar fondos de la obra pública para enriquecerse. Este juicio está en estapa final. ¿Y qué yo quiero decir con esto? Bueno, no lo puedo comparar a Argentina con un Haití, porque es imposible el nivel de orden y también Haití es el país más pobre del hemisferio. Pero lo cierto es que los líderes políticos, los líderes políticos, tienen que administrar la cosa pública como lo que es. Pública y de manera correcta. Esto es un llamado de atención a la sociedad por la violencia desmedida, porque no justifica un intento de homicidio cuando una persona ya está pasando por un proceso judicial. Esa no es la vía de enfrentar la corrupción, intentar quitarle la vida a una persona que por X o por Y ha sido electa por una parte de la sociedad que creen y que votaron por ella. Las cosas tienen que hacerse como son. Es un llamado a los políticos de que administran la cosa pública de manera transparente, bien, un llamado a la seguridad de esos órganos del poder ejecutivo de los estados que necesitan tener una inteligencia bien férrea, bien visora de lo que pueda pasar a esas personas. Porque todo líder tiene luces, como dije al inicio de este comentario, tiene sombra, tiene seguidores, pero también tiene detractores. Entonces, bueno, es bueno que se tome esta situación que gracias a Dios fue infructífera, el intento de asesinato contra Cristina Fernández Kriksner, vicepresidenta actual de Argentina. Pero que nosotros no tomemos en Latinoamérica el intento de homicidio a nuestros representantes como una forma de solucionar la problemática. Esto es lo que intenta mi comentario. Primero, contextualizar, pero segundo, llevar un mensaje y una moraleja que hay detrás de una enseñanza de este intento de magnicidio contra Cristina Kriksner Fernández.